Tuturraca, tuturraca, por favor, le puedes mandar un saludo a mi hermano que es re fan tuyo Un saludo de parte de la tuturraca Pará, vos no soy la tuturraca, yo soy la tuturraca No, yo soy la tuturraca Vos la brinda No, yo soy la tuturraca Ah, esperen, esperen, ¿a quién le sale? ¿a quién le sale mejor el tuturraca? A mí A ver Tuturraca Ah, puede ser que sea la tuturraca ¿Y vos? Tuturraca